Mi nombre es Fiorella Ferrari, soy oficial de activismo en Hiperderecho. Hoy voy a moderar este espacio donde, como les mencionábamos, desde hace un par de días que empezamos a compartir y a difundir que íbamos a generar este evento. Hemos invitado, si bien, a Elizabeth Mendoza, que ella es nuestra coordinadora legal en Hiperderecho, responsable de acompañamiento legal en el proyecto que convoca este espacio, que es después de ley, además es abogada especialista en derechos fundamentales y constitucionales en América Latina, con experiencia en justicia de género, derechos humanos y tecnologías. Como nuestra primera invitada, también tenemos el gusto, en una segunda o tercera ocasión, si no me equivoco, invitada por Hiperderecho y particularmente por después de ley, a la abogada feminista Beatriz Ramírez Huaroto. Ella también es parte de la red de expertas externas del mismo proyecto después de ley y con quien siempre es un gusto poder reflexionarla acerca de distintas miradas del derecho y de, en este caso particular, del sistema jurídico peruano. Así que bienvenidas a ambas, Beatriz y a Elizabeth. Muchas gracias. Gracias. Como primer punto, como hemos ido compartiendo en las redes sociales, el punto que estamos abordando hoy en relación al proyecto después de ley, pero también en relación al contexto 25N, que sería... ... ... ...